Barbacoa del trofeo Churrasco 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 Con este ritmo que tiene lo que olvidar, la barbacoa va llegando a su final. Pero qué hacemos con este combate, si aquí las barbacoas se acaban cantando carnaval. Que las piedras son duras, será del modo en que se rasgue. Entre las flores de un jardín medio nace una rosa, llena hasta tierra un marquillo. El que junta cuatro letras para cantarlas en el falla, que no se sienta poeta hasta que su letra no suene en la traya. Para alimentar barbacoa, carbón que importa de copla. Tenemos una semana y para verla dentro de tu boca, si de mi barbacoa quieres disfrutar. No te vayas a quemar, no te vayas a quemar, con la prioridad. Con la prioridad. Gracias por ver el video.